Una nueva forma de compartir en comunidad, un fascinante camino hacia la especialización. Una sola opción nos llevó hasta lo que hoy os proponemos. Con vosotros en directo en Twitch, arranca Road to Environment Artist. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, compañeros. Una jornada más, la jornada número 20 de Road to Environment Artist. Hoy viernes a las 7 de la tarde, hora peninsular española. No sé si se me escucha. Si no se me escucha, por favor, indicádmelo, que ya sabéis que esto es un clásico en estas 20 jornadas que llevamos de Road to Environment Artist. Saludar a mi incombustible compañero que siempre me acompaña en las jornadas, Javier Cárceles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Pues un viernes más. Un viernes más aquí y con mucho ánimo y muchas ganas, la verdad. Con muchas ganas porque hoy tenemos, Javier, a un artista generalista. Es un artista que yo no sé cómo describirlo porque... Bueno, generalista está bien, pero no es un generalista cualquiera. No es un artista cualquiera. Es conocedor. Yo creo que es de los pocos que puede presumir que conoce Blender hasta el rincón más oculto. Yo creo que se tendría que poner de acuerdo Tom o Tom le tendría que preguntar a OscurArt. que ya hemos descubierto el nick o el seudónimo con el que se conoce en las redes sociales desde hace muchísimos años. Es un power user de Blender. Es, como decía, artista. Ha desarrollado o ha participado. Se ha visto involucrado en diferentes campañas de publicidad. Ha trabajado en la industria del cine. Una de sus... Una de sus... Que veremos su demo reel porque es que... Yo creo que hay que verla, ¿verdad? Hay que verla. Es impresionante. Que participó en Calidad de Environment Artist modelando cada una de las piezas de esta serie que es The Man in the High Castle. Una serie en un mundo... En una época... Está en la Tierra, pero en un mundo distópico. Donde hay una ocupación nazi. En fin. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? Y bueno, eso y muchísimo más. Así que no voy a dilatar más el tiempo dándole tantas vueltas. Y voy a presentar al principal protagonista de esta jornada en abierto. Para todos los compañeros de Road to Environment Artist. Y bueno, pues aquí tenemos a... Faltarían los aplausos a don Eugenio Pignataro. Oscurart. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas. Buenas, buenas, buenas. Che, qué intro. Me queda grande. Pero bueno, gracias. Te queda... Te queda... Yo te digo que te conozco y te echo un traje a medida. Pero es un traje que yo creo que deberías tenerlo con galones. Porque me he quedado corto, te lo garantizo. Agradecerte de antemano que estés con nosotros. Que me consta que tenemos una franja horaria muy diferente, muy distinta. Y bueno, que tenías desde el principal... Desde la primera toma de contacto contigo. Que te dije, oye, ¿quieres colaborar con nosotros en Road to Environment Artist para la comunidad de Invario? Y me dijiste, Alberto, a ti no te puedo decir que no. Y eso se me ha grabado en el corazón. Y te debo una desde aquí. Bueno, pues desde España un fuerte abrazo. Y te debo una, te debo dos o te debo tres. Las que hagan falta. No, no, no. Lo único que sí, antes que se me pase. Porque si no, esto me va a crear como una especie de estigma. Mucha gente cree que soy generalista. O sea, todo el mundo piensa que soy generalista. Pero en realidad no. En realidad lo mío es más de modelador. Pero estoy más orientado a que puedo llegar a resolver alguna herramienta cuando me haga falta. O sea, básicamente lo que hago, lo hago por necesidad. Pero lo que más me gusta y lo que hago es el modelado y el shading. Bueno, he visto, discúlpame, pero como he visto tantas cosas hechas por ti. Quiero decirte, y tan bien resueltas. No es por ponerte flores. Pero claro, ves tu demo reel. Tanto de esta como... Estábamos viendo, Javier y yo, una demo reel que hiciste en el 2014, creo. De las primeras demo reel que tenías por ahí. Aunque tú ya llevas trabajando con Blender desde el 2006, 2005, por ahí. No me acuerdo cuando fue el día que empecé Blender, el día que muere el XSI. Cuando muere el XSI, ese día me pasé a Blender. Una gran herramienta. Una gran herramienta que yo creo que le tenía mucho miedo a Sophie Mage. A mí personalmente me gustaba mucho Sophie Mage XSI hasta que se la quedó Maya y Maya hizo un destrozo allí. Pero bueno, son cosas personales. Entonces estábamos viendo demo reels tuyas y dijimos, fíjate cómo puede ser que lo haya resuelto todas estas demo reels con estas animaciones, con estos personajes, con tal, en aquella época donde los medios eran mucho más reducidos. Y donde creo que tienes una entrevista muy buena, por cierto, que era... Que aquí no vamos a hacer una entrevista porque entrevistas podéis tener vosotros en la red. Esto a la comunidad de Roto y Medominal Artists. Pero sí que es cierto que te hicieron una entrevista que era el software al servicio del artista, en el que el artista realmente es el importante, el principal protagonista de todo esto. Las herramientas, pues en definitiva hay herramientas mejores, hay herramientas peores. A ti te encanta igual que a mi Blender. Eres un hombre que también programa y ha desarrollado diferentes add-ons al abrigo de esa marca tuya o ese seudónimo que es OscurArt. Que yo creo que quien diga que no conoce a OscurArt, pues no sé, hay que revisarlo, el tema este. ¿Vale? Hay que revisarlo. Hoy vamos a poner, si te parece, antes quisiera que, bueno, pues a grandes rasgos preguntarte lo típico de siempre, para aquellos que todavía no han llegado a ti, cómo arrancaste de forma muy rápida en el mundo del CGI y cuáles han sido las producciones que a ti te han supuesto, porque había preguntas por aquí de gente que te querían apuñalar, y digo, esas preguntas, apuñalar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Preguntas duras, preguntas difíciles de te responder, y digo, no, esas preguntas no son incómodas, pero le voy a responder, voy a suavizarlo un poquito, voy a poner el tamiz. Yo sé que a Johnny Mercado sí que le gustan estas preguntas con picante, pero yo voy a... A mí me gusta que esas son las que más me gustan. Ah, igual que a Johnny, o sea que sois duros. Vale, vale, no, pues le voy a quitar el filtro. Vale, pues el filtro kit se lo quito. Vamos a ir a lo duro, ¿vale? Bien, para empezar, tú has trabajado también con Max, ¿no? ¿O con Maya? Ni con Max ni con Maya. No, no. Ni con Maya, vale, ya entramos bien. Entonces, ¿no has trabajado con ninguna herramienta de Autodesk? Prácticamente todos tus trabajos están basados en Open Source, en software Open Source. Todos. Todos, todos. ¿Desde qué año? ¿Desde qué año? Desde el día que se vende Autodesk. XC y Autodesk. Desde ese día llegué a mi casa casi llorando, formaté el disco, puse Linux 7. De rabia, de rabia, de rabia, claro. Sí, 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 dije, se van todos a donde ya saben y vamos a ver de qué estamos hechos y si lo pudimos acordar con el otro programa, lo vamos a lograr con este también. Así que era un desafío, pero estaba bueno. Vale, pues yo creo que ya está la respuesta, que la pregunta era, pregúntale a Oscurar por qué le tiene tanta alergia al software privativo. Bueno, pues ya sabéis un poco por qué le tiene alergia, porque yo creo que, y por eso y por muchas más cosas, me imagino, ¿no? Y que, a ver, yo soy técnico electromecánico. Yo siempre que compré un tester, que compré un destornillador, que compré algo, yo lo podía modificar, lo podía arreglar, lo podía prestar, lo podía regalar y podía hacer lo que quiera. Cuando me metí en el mundo del software, me dije, che, pará, no puedo hacer nada de esto. Dependo de una empresa que el día que tenga ganas de decir basta, me deja sin trabajo. Mira, me han preguntado por aquí una cosa que tiene que ver con esto, me lo preguntan por WhatsApp. Dice, pero no tiene por qué, es que no te puedo decir el nombre, pero no tiene por qué. A ver, dice, Oscurarte entonces detesta FBX o lo usa como moneda de cambio por razones de trabajo? El formato FBX, no, a veces me lo piden para sacar, para exportar a la gente que trabaja en software privativo, pero uso, obviamente, exporto de Blender y eso es todo. No es que tengo un monumentito en mi repisa de FBX, o sea, se usa como formato, como uso el... Dice, porque como es de Autodesk, ya sabes tú que... Y desde Blender Institute, además, se lo hicieron muy difícil al vender Institute, porque tuvieron que hacer ingeniería inversa para sacarlo y por eso no pueden sacar el máximo provecho, porque yo le pregunté a Pablo, oye, y esto es que se lo pusieron muy difícil a los programadores del Blender Institute, ya que tuvieron que hacer ingeniería inversa para poder sacar... Es que esto lo veo una soberana estupidez, tío. Y esto es Autodesk, esto es Autodesk, es una estupidez hecha software, una estupidez compilada. Pues más claro, además de un monstruo, además de un Frankenstein, ¿vale? Que no hay quien se lo coma. Sí, aparte, es buenísimo, podemos decir que tiene cosas buenas, pero es arcaico, o sea, si vos lo usabas hace 15 años, lo ves y no es tan diferente, es un software que pesa 3 gigas. A mí esas cosas me parece que están yendo para atrás, las cosas me parece que deberían ser más fáciles, más rápidas, pero no, parece que a ellos les gusta más, que sean más grandes, más pesadas, más monstruos. Hombre, tienen que justificar el pago y además... A ver, tiene una cosa buena Autodesk, yo que lo he utilizado durante 20 años desde la versión 3D Studio 3, Disquets. Tiene una cosa buena, las últimas, antes de que fuera Autodesk era Kinetic, como bien sabes, y tiene una cosa muy buena. Y es que para arrancarlo te da tiempo a hacerte la comida y cuando vuelves, es posible que se te haya quedado colgado y te da tiempo a hacerte el café. Entonces, eso tiene una parte muy buena también. O sea, es antiproductiva, pero es divertida, ¿no? Porque dices, hoy trabajaremos en el estudio, 12 personas mirándonos a la cara o no. Y con Blender haces así, ¡pum! Y ya está, ¿no? Y si te descuidas... Claro, claro, claro. Una vez uno de los jefes, cuando he trabajado en un estudio, me dice, lo bueno de Blender, dice, es que como veo que abre tan rápido, no te veo tiempo pabeando en internet. Claro, 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 claro. A mí me dije, yo cuando abrí Blender por primera vez, me preguntaron, dice, pero ¿cómo se nota que te has puesto un SSD? Porque me había visto en el otro y digo, no, 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 te has equivocado. ¿Cómo se nota que me he instalado Blender para trabajar? Es muy diferente, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de este tema porque si no nos metemos en otros linderos, en otros caminos, en otros derroteros y podríamos estar tú y yo hablando de esto. Bueno, yo, tú no sabes las ganas que le tengo, yo que me quité de Autodesk, el peso que me he quitado de encima, me quité un virus y, bueno, ahora estoy encantado con Blender, ¿no? Un poco, ¿cuáles son los trabajos en los que tú realmente sientes, Eugenio, con independencia que, insisto, vamos a ver tu última demo reel, en los que realmente te sientes que das el salto de verdad como artista, que dices, demonios, aquí es donde yo noto que he dado el salto, que me he convertido en un artista y yo me siento fuerte. Y lo que estoy viendo es algo a lo que yo siempre quería llegar, con independencia de que no suene prepotente porque todos los días aprendemos, pero me entiendas, ¿no? ¿En qué trabajo, en qué momento tú dices, o siempre te has sentido que tampoco pasaría nada, siempre has sentido que desde el principio ya prácticamente empezaste a controlar y a sentirte fuerte como para decir, ya puedo trabajar para cualquier empresa del mundo, ¿no? No sé, es una pregunta complicada, hasta casi se vuelve filosófica. Yo en parte siento que algunas, o sea, el software quizás lo entiendo, lo puedo manejar, sé si algo falla, sé dónde encontrarlo. Pero no sé si tiene que ver tanto con un tema de software, me parece que en mí tuvo más que nada que ver con un tema más conceptual de trabajo, más artístico, de encontrar la esencia de mi trabajo y más que el software en sí. Que el software sí, cuando empecé a entender algo de Python, empecé a estudiar más cómo funciona por debajo y todo eso, quizás ahí me sentí como que empezaba a tener más músculo. Pero a nivel personal, como fue la pregunta, creo que fue cuando… Con alguna producción concreta que dijiste, porque todo el mundo me dice lo mismo, todo el mundo me dice, claro, Eugenio en Demanding de Highcastle. Pues no, no tiene por qué ser Eugenio en Demanding de Highcastle. No, 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 creo que cada vez que crezco más, a ver, en los trabajos que hago para empresas, siento que crezco a nivel músculo, pero cuando hago trabajos personales, crezco a nivel corazón. Entonces es como, son cosas muy distintas. Ahora hice un T-800 que creo que me… Chulísimo, Hard Surface de subdivisión, que recomiendo que le echéis un vistazo. Y eso para mí fue como, fue un antes un después, hice un retrato de mi pareja, hice un Snow Bros del juego de arcade que jugábamos hace mucho tiempo, que también me dio otro crecimiento. Hice un armadillo que también creo que me dio otro crecimiento. Entonces eso me va dando como skills de diferentes cosas. Siempre cuando viene un cliente con desarrollos para hacer, comerciales, cines, videojuegos, lo que sea, es más, me parece un ejercicio de músculo, pero me parece que son dos cosas distintas. No sé si explico lo que quiero decir bien. Sí, 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 sí. O sea, sí está claro. Es que, claro, mucha gente te identifica con una serie que ha tenido una proyección a nivel audiovisual brutal y no tiene por qué ser esa la que te ha coronado o la que te ha hecho más fuerte, como dices tú, o te ha hecho más músculo como profesional, tanto desde el punto de vista técnico como artístico, porque hay que diferenciar la parte técnica de la artística. Es que hay algo que creo que se está tergiversando desde hace muchísimo tiempo. Creo que el que está poniendo el dinero, o sea, no sé, Marvel, o sea, no sé, alguien de, no sé, el zapatero de la esquina, quizás haces un mejor trabajo, que te nutre más y que está más bien terminado que haber hecho una uña para Marvel. Me parece que la cantidad de dinero que se destina al proyecto no tiene que ver con un crecimiento, ni la exposición, no tiene que ver con un crecimiento del artista. Es como, a ver, ahí está, tengo un ejemplo exacto. Trabajé para el video este de Lilith, con Leonardo DiCaprio, que está en el reel. Tranquilamente ese video lo vieron muchísimas más personas que Manning the High Castle. O sea, ahí está Diana Grande, y un montón de cosas. Pero si vos me decís, ¿es muy distinto lo que hiciste con otros personajes? No, hice personajes mucho más complicados que el de Lil Dicky. Entonces, no tiene que ver la exposición con el crecimiento. Claro, claro, claro. Pero desafortunadamente, ¿sabes que hay trabajos indies? Y no vamos a tampoco entrar en esto, porque esta es otra línea de conversación y de discusión súper bonita, ¿no? Hay muchos trabajos indies que no tienen esa repercusión mediática, porque no hay dinero detrás de esas grandes producciones. El tratamiento, la técnica, el artista, la parte artística, que superan con creces una superproducción. Lo que pasa es que, claro, la superproducción está al alcance de, tiene una difusión a nivel, el dinero, el poderoso dinero, el capitalismo, en fin. Entramos aquí en otras palabras, ¿no? En otros derroteros. Y la gente confunde, como tú bien dices, lo visible, que está mediatizado por dinero, y lo que está casi invisible, que tienes que ir, que es prácticamente un segmento muy reducido al que tienes que dirigirte a cosa hecha, porque sabes que está ahí, posiblemente, la crem y el origen de lo que se están retroalimentando los grandes, ¿sabes? Muchas veces en la industria, ¿sabes? Que hay mucha basura. O sea, que gente que yo conozco del mundo de los videojuegos y tal, dice, todo lo que hacemos es mierda, pero lo compran, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, por ejemplo, Mortal Kombat 11. Tengo un conocido que está trabajando ahí. A ver, me parece como que hay artistas súper buenos, escultores increíbles. A ver, como juego y como lo que da, me parece mierda. Aunque tengo el arcade de Mortal Kombat 1 acá. Me parecen las películas de Marvel, a mí me parecen despreciables, me parece horrible. Personalmente, voy a hablar por mí, a mí no me gustan ese tipo de cosas, me parecen vacías, pero bueno, entiendo que es un producto y si a la gente le hace bien comprarlo, me parece fantástico. De ahí en más, que puedas tener un crecimiento o que eso tenga un vínculo directo con un crecimiento, me parece que es más que nada de musculatura, no me parece que sea un crecimiento íntegro. Por aquí, totalmente de acuerdo contigo, por aquí la gente te da la razón y te dicen las cosas que se hacen, lo comenta Fran, dice, las cosas que se hacen con capricho se perfeccionan infinitamente más. Y hay muchos más comentarios en la misma línea. Oye, mucha gente a ti te reconoce. Lo que pasa es que, claro, esto ha sido también el boom de una persona que yo también entrevisté, que le tengo mucho cariño, que es Pablo Dobarro, que es compatriota, es español, es del norte de España y que ha desarrollado infinidad, es artista como tú. Porque artista sí que me permites que te diga que eres artista, demonios. Artista y que además es programador, o sea, compagina esa parte técnica de programación con el mundo de la escultura, que es Pablo Dobarro, ¿no? Sí, sí. Como sabes programar, también te... Y además una ventaja, que eres bastante noble, al igual que Pablo, los addons que haces tienen ese espíritu porque el open source trasciende al software. Es algo que va también con la persona. Es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas. Las herramientas que a ti te han costado tu tiempo, tu esfuerzo y tal, que sí que te las haces para ti, pero también te las haces pensando en ayudarles a la comunidad. Ese espíritu altruista que tenemos, yo creo que va innato dentro del espíritu open source, ¿no? De hecho, te dije, oye, ¿y esta herramienta la vas a vender? Y casi te ofendiste y me dijiste, Alberto, que no. O sea, ¿esta herramienta? ¿Qué me estás contando? Esta herramienta, 100% libre, la pueden descargar en Git, que es la herramienta que vamos a hablar hoy, que vamos a meternos de lleno en la jornada. Que es una herramienta brutal, Bake PBR. ¿Cuántas herramientas has hecho como estas gratis para la comunidad? Creo que una de ellas está metida dentro de Blender, ¿no? Porque pones oscur art y salen varias, ¿no? Varios addons. Sí, sí, sí. Hay un montón. Antes en la 2.79. Sí, en la 2.79 había un montón y después las sacábamos porque ya algunas como que el Blender empezó a traer esas funcionalidades, entonces las sacábamos. Otras todavía están y otras le dije a, no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Dijimos que las saquemos porque mucho sentido no tenían y que si alguien las quería bajar, que las bajara del repositorio. Para que no estén ahí en Contrib ni en Community. Dijimos, bueno, algunas sí son trascendentales que estén, como el Tools, pero otras como que no tenían mucho sentido. Así que quedó un poco así. Ahora hay un par puestas que están en Community, pero sí, hubo muchas y muchas están en mi repositorio. ¿Sabes cuál me gusta mucho la tuya? Que lo han intentado hacer con la de Creative Set Managers, que lo que hace es alinear en el eje X y tal. ¿Sabes lo que me gusta de la tuya y que lo he hecho en falta de otras herramientas? Es la herramienta que me gusta que lo que hace es alinear y respetar los espacios. Por ejemplo, la de Blender no respeta los espacios. La de Blender lo que hace es alinearlo con el eje X o con el eje Y o con el eje Z, ¿vale? Con respecto a, por ejemplo, al cursor. Y los alinea en función del punto de pivote, con mínimo y máximo. Es decir, llevándolo al borde del punto de pivote, en un lado, hacia otro, hacia un lado, hacia otro. Hecho en falta esa herramienta tipo... Sí, es una pavada. Lo que pasa es que Blender, algo que no tenía, es que no tiene, cuando vos seleccionas objetos, no te arma la lista en el orden que los seleccionaste. No. Es una estupidez grande como una casa. Entonces, en los Cooler Tools tienes opción de que te los va guardando en orden de que los seleccionas. XSY sí lo tenía, por ejemplo. Entonces, yo fui tomando todas las cosas que me parecían útiles y... Max también lo tenía, ¿eh? Max también lo tenía. Max, tú te cogías y además te guardaba precisamente eso, pues, un array de objetos y te lo alineaba. Y no solo te lo alineaba, sino te hacía, pues, como Photoshop o como Illustrator y tal, el interlineado, el espacio, te lo calculaba de extremo a extremo de objeto y te guardaba la separación. Eso estaba realmente bien. Yo esa herramienta sí que la he echado un poquito en falta. ¿Qué es lo más próximo a lo que tú tienes ahora? Que es parecido, parecido. Sí, 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 sí. Bueno, Eugenio, si te parece oportuno, vamos a ver la demo reel, que estoy aquí generando un hype de la demo reel de Oscurar. Por cierto, desde aquí no puede ser que una persona, generalmente la gente como Eugenio, no sé por qué deberían de tener 10 millones de suscriptores. Y veo que en el canal tiene 500, 400, porque no son muy dados a las redes sociales. Ya habéis visto que las redes sociales es casi enemigo de redes sociales. Está en Twitter, sí que tienen presencia en Twitter. Desde aquí os recomiendo que si ponéis a Eugenio Pignatar o buscáis por Oscurar, él tiene una presencia muy activa de Twitter, que al parecer sí que le gusta esa herramienta. Y vas publicando muchas cosas por allí, Eugenio. Sí, es mi bitácora. O sea, Twitter para mí es la bitácora y, onda, estoy haciendo algo y voy subiendo todo el tiempo lo que voy haciendo. Pero no es que lo hago para tener el abracito del like ni ese... No, no, no. La beneplacencia a ti no te gusta. Eso es algo que no... No, no. No es lo tuyo. No es lo tuyo. Ni debería de ser la de ningún artista. No te hace crecer. Fíjate, la crítica constructiva sí que es buena. ¿Vale? Vamos a tu canal, si te parece. Canal de Twitter. Eugenio Pignatar o Oscurar, daros ya de alta. En YouTube. Tiene dos páginas de YouTube. Relativamente... Va colgando, va publicando... Tengo una sola, creo. Pero que tengo... Para, en YouTube tengo una sola, que ni siquiera sé cómo es mi cuenta. Tienes dos. Sí, la de Oscurar y la de Eugenio. La de 2006, que ya estabas tú dándole a Blender al máximo. O sea, tú, en... Eugenio, ¿tú desde qué versión estás? ¿Desde la 2? ¿Dos? Sí, bueno, quizás sí, porque en un momento Google empezar una cuenta, quizás es por eso. Así que no tengo ni idea. O sea, yo la que diría que sigan es, si les interesa, es la última. Vale, la última. Bueno, pues la última es Eugenio Pignatar o... Se llama Eugenio Pignatar o... Tiene 411 suscriptores. Desde allí, pues, tiene cosas publicadas súper interesantes. De hecho, me gustaría también que publicaras y lo explicaras el ADONS que has hecho reciente, que con una spline lo que haces es el recorte de un volumen, que es hasta muy guay. Y no lo tienes publicado en YouTube. No lo tienes publicado en la última de YouTube. Sin embargo, en Twitter sí que tienes la revisión de esa herramienta. ¿Vale? Sí, bueno, pues tenéis aquí también en YouTube, como os decía Eugenio Pignataro, daros de alta, suscribiros, la campanita, ya sabéis. Y por otro lado, vamos a visualizar ahora, con el permiso de Eugenio, la demo reel, que está la demo reel reciente de él, que está en... ¿Me lo recuerdas, Eugenio? Oscurart.com. Oscurart.com. Y vamos a ver la demo reel de Eugenio. Bueno, aquí tiene más cosas. Aquí tiene 3D Steels, tiene la reel, en fin, es su página web, donde lo tiene todo muy bien organizado. Vamos a ver con quién estamos hablando y veréis que detrás de este gran artista hay también muchísima humildad, porque hay que ver. Modelado, todo el modelado hecho por él, en todo lo que veis aquí. Corrígeme si me equivoco, Eugenio, que luego me echar la broma. Sí, en otras no. O sea, por ejemplo, deberíamos ir uno por uno. Venga, vamos a ver si te parece un poco... Abajo está claro. Sí, estoy visualizando aquí de todas formas. Vamos a ver la demo reel entera y si quieres entramos en matices, ¿vale? Bien. Venga. Algunos ven sin mirar, algunos miran sin ver. Nadie sabe más que yo por mi defecto y virtud. Hay cosas que habré de ver y hay otras que las he visto. ¿A dónde llega la luz y a dónde no ha de llegar? Todo lo andado y lo visto son cosas que van conmigo. Y si un día he descansado, será porque no entendí. Algunos ven sin mirar, algunos miran sin ver. Nadie sabe más que yo por mi defecto y virtud. No sé si podrá entender a dónde quiero llegar. Hay cosas que habré de ver y hay otras que las he visto. En un confín, la porfía de hacer las cosas mejor. Se cansa el hombre de ver cosas que ver no quisiera. Algunos ven... 37 con esta. Como... No, en realidad lo que es 3D, sí, según la toma, hay uno que hay unas cositas en los costados Como un trencito que pasa que no, pero las estructuras principales y esas cosas, sí Y el interior, sí, lo que pasa es que sí, como hay tantas cosas, quizás, no sé No, 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 lo que pasa es que hubo una segunda temporada o una tercera temporada en la cual yo no estuve Es que a lo mejor lo que tú estás diciendo, Alberto, es posible que saliera a partir de la segunda temporada El barrio es el chino porque se ha visto en un VFX Breakdown algunas imágenes Y se ha visto una composición de diferentes escenarios que yo creo que no aparecían en la primera, es posible Sí, es muy fuerte Eh, Alberto Sí, se lo escucho A ver, ¿me escucháis? Ahora sí Bueno, vale, pues me dicen, volvemos a lo mismo, que has trabajado en publicidad, has estado trabajando en series Bueno, en series, realmente solo en esa, en The Men in the High Castle No, trabajé para otra que se llamaba Sabugal, que es de Colombia Una serie muy política basada como un thriller que tenía 12 capítulos Basada en un cómico llamado Garzón Bueno, después si alguien le interesa se llama Sabugal, es muy política la serie Y después, sí, creo que he visto otras cosas He visto que has trabajado para Patagonic, ¿vale? Que he visto ahí una transformación de una casa Que está ahí un coche por delante, que está dentro de tu depurril Y se viste, eso nos gustó mucho a Javier, porque Javier y yo somos de Invirus hiperrealistas Sí, yo hice el modelo nada más Después el Shader creo que lo hizo Yo no quiero arriesgar, pero yo no lo hice Se hizo en Maya, creo Sí, con Arnold Pero yo ahí ya no, nada Yo, generalmente lo que yo hago, y eso está bueno dejarlo claro Es proveer el modelo, nada más A veces ni siquiera los materiales Directamente mando el modelo y es mi fuerte Bueno, nada más, dice Andrew Hobson, por ejemplo Que ha desarrollado prácticamente casi todas las naves de Aunque a ti no te gusta mucho eso Pero casi todas las naves de Star Wars Todas las naves de Star Trek Bueno, prácticamente todas las naves que hay en el género de ciencia ficción Del UCM, Guardianes de la Galaxia Sí, todo lo ha hecho él Y él solo provee Y él también dice lo mismo que tú En una entrevista en inglés No, no, yo solo provee Y dice, madre que te parió, ¿no? O sea, solo provees Pero cuando lanzas esto, cuando lo sacas del horno Ya está prácticamente para ponerle cuatro texturas Y luce muy bien Y no sé, pasa que hay muchos artistas A ver, yo mando las mallas Y si ven el wireframe Van a decir, ah, bueno, pero es re básico El tema es que también hay artistas de shading Animadores que hacen que el producto Después se vea re bien Por eso a veces lo que pasa mucho con los generalistas Es que quizás hacen todo Pero uno no puede ser un escultor increíble Ser un animador increíble Ser un súper técnico Es imposible Es muy difícil Es imposible Entonces, o sea, yo lo que Yo hago escultura desde que tengo Uso de razón Entonces me quería meter para esto Pero lo que aprendí del resto Es para entender todo el blender Y sentirme cómodo con la herramienta Me parece que la herramienta hay que entenderla Pero después yo me quería meter en Centrarme en modelar Pues a mí con la escultura También me pasa lo mismo En mi caso yo Yo esculpo desde que tengo también Uso de razón Desde hace cinco minutos Que me he puesto con la herramienta De Pablo Dogarro Para utilizar la herramienta de cloth Que no me sale nada Y tengo que utilizarla Pero sí que es verdad Que como tú bien dices En las producciones Un buen senior Un texture artist La gente se cree que todo Se tiene que modelar Además lo hemos visto En jornadas técnicas Un buen trim Unos buenos décals Hacen milagros Sabes lo que quiero decir Y claro Aligera mucho las producciones Y luego ya si te metes En el mundo de la postproducción Con Nuke y todo esto Pues ya se remata la maravilla Claro, claro Pues dime, dime No, no, que sí Si ven las mallas De esa casa Básicamente Es súper sencillo Ahora lo que veo Que se están Voy a usar la palabra exacta Se están masturbando demasiado Con el tema De los escaneos Entonces se piensan Que para que una casa Se vea bien Va a tener que tener Siete millones Siete billones De polígonos Millones de mapas Displacement No sé qué más Le hace falta Que le pongan Porque están llegando A un nivel De obsesión Tan bruto Que a veces decís Y la verdad Que lo resolví Es con mucho más poco Con mucho menos Pero bueno Creo que están llegando A un nivel de obsesión Ya con este tema De los scans Tienes toda la razón Del mundo Con el tema De la fotogrametría Y con un Real 5 La obsesión De un Real 5 Yo muchas veces Le digo a la gente Que no hace falta Para llegar a tener Un modelo Y máximo incluso En el cine No hace falta Que vosotros tengáis Que utilizar Mira yo me acuerdo De unos assets Hace nada Que lo tenemos En la página Roto Inbound Salirlo con lo que tú dices Me dice Y era un fragmento De asset O sea Modular Era un módulo De un asset Y dice Oye que yo tengo un asset Ves mucho 40 o 50 mil Trees Digo hostia Lo veo una barbaridad Si en Info Arquitectura Yo he hecho un bungalow Con eso Entero Un bungalow De dos plantas Con tal O sea Que no hace falta tanto Luego lo vistes Con una buena textura Con una buena proyección Con un buen arrapeado Y sobra Una buena iluminación Un buen tiro de cámara Y hasta luego O sea No Lo que está sucediendo mucho Es que el artista Hoy por hoy Es como que Necesita tener todo Al palo Todo Al máximo Es como si no me dan Un displacement De Sidra Y 20 mil subdivisiones No lo puedo lograr El otro día Me llegó un modelo Quiero una mano Para un Para un comercial Era así Hice unas gráficas La mano tenía Un millón y medio De vértices Y cuando le digo Che Mirá lo que me estás pasando O sea Pesa un montón En esta mano Le hice un Un arretopo Así nomás Con un Normal map Y le digo A ver Encontrá cuál es la diferencia Y la mano pesaba Terminó pesando Tres megas Y un mapa De normals Y se veía igual Entonces yo lo que le decía Al cliente Entonces el problema El problema que tiene El artista Es que no le encuentra El punto En donde engañar el ojo Que creo que es una De las buenas técnicas Es saber Hasta cuándo El ojo puede ver Y cuándo no ve Totalmente de acuerdo En general Que no se ve De costado Yo no voy a usar Displacement Yo voy a usar Normal map Según a qué distancia Lo veas El tema es que vos Puedas evaluar Y a mí no me gusta Esperar render Mucho tiempo Lo que veo Es que a muchos Les gustan esperar Render de 4 horas Yo ni de casualidad Entonces siempre que puedo Tener más velocidad Parte de trabajo Trabajar escenas más chicas Menos peso Para mí es Hay que engañar el ojo Hay que terminar De confiar todo En la fuerza bruta Me parece De hecho No, te parece bien Muy bien Menos en más Mira, hay un artista Hay un artista Que hace cosas increíbles Que tampoco hacen falta Tener un ordenador De la NASA Para tener un resultado Que te llame la atención Que sea potente A nivel audiovisual Mira, Ian Hubert Yo digo Ian Hubert Porque es el rey De las proyecciones El tío lo hace todo Súper rápido Y posiblemente no sea La releche Pero a mí me encanta El resultado final Que tiene Y proyecta texturas De una forma muy rápida Insisto Tal vez no sean Obras magistrales Pero el resultado A mí me llama muchísimo La atención Y me gusta Me convence ¿Sabes quién es Ian Hubert? No lo tengo No lo tengo Bueno, pues Ya te pasaré el enlace Ian Hubert Ha salido En Blender Conference Está siempre continuamente Metiendo Baza En muchos sitios Por lo que estamos hablando De engañar a la vista Y engaña a la vista Engaña a la vista Él utiliza Cuatro polígonos Cuatro polígonos Cuatro máscaras Que trabaja en composición Hace un traqueo Hace un tracking De todo ¿Vale? Un fondo croma Que lo hacen su mujer Y él Y proyectan texturas De fotos Que cogen de internet Oye Flipante Alucinante Ahí está también La mano del artista De saber engañar al ojo humano Y no hace todo en Blender Escucha Ni utiliza Ni Uc Ni utiliza Natron Ni After Ni Leches Todo lo hace en Blender Y el resultado es espectacular Bueno No es lo que pasa Cuando nosotros No teníamos El Global Illumination En Blender Que teníamos El internal Entonces No sé Qué sé yo No podíamos usar Rebotes de luz Porque no había nada Salvo que usaras Algún motor externo Y agarrábamos Y no sé Tenías una pared verde Y metías una lámpara verde Pegada a la pared Como para que simular El rebote de la luz Y Claro Los trucos típicos De la vieja escuela ¿Sabes? Hay que buscarse la vida Hay que buscarse la vida Y el resultado Tal vez sea Igual O sea Es igual a veces Entonces decís Che Pero no hace falta Es lo mismo que el de la mano Vení y me decía Render De 30-40 minutos Se lo bajé A un minuto y medio Y le dije Che, miras lo mismo El de Pofill No uses el de cámara Porque es muy lento Usa el Z Depth Y un poquito de amor Y te queda igual Claro Con composición Lo haces de maravilla Con composición El conocimiento de la herramienta Como comentaba Adelante Y es mucho más barato De todas formas Es que me encantaría Veo es que con Eugenio Eugenio Deberíamos de estar Porque tú Yo sé que aquí hay un español Que falleció Que era un premio Nobel En literatura Que en una entrevista De televisión Él venía a enseñar Su libro Y dijo Yo he venido aquí A enseñar mi libro Camilo José Cela Y yo he venido aquí A mostraros A este pedazo de artista A este pedazo de persona Una persona muy humilde Que me da igual Que él no le guste Que yo se lo diga Pero yo se lo digo Porque lo merece Y hoy Nos va a hablar Precisamente Ahora que ya Hemos hecho esa presentación De Oscurar De Eugenio Nos va a hablar De cómo Usar su addon Especializado Para hacer assets Bueno Para hacer assets No Para bakear assets En Blender De una forma Pues muchísimo más intuitiva Y no tan rebuscada Como se hace Por el método tradicional Con Blender Eso sí Como tú decías Bueno Pues con sustancias O con O con texturas O con shaders Que ya has creado Previamente En Cycles ¿No? Exactamente Exactamente Sí Ya está hecho O sea La idea Es mostrar más que nada La herramienta No me voy a detener No No vamos a crear Ahora shaders Pero vamos a ver Cómo funciona Claro ¿Quieren que comparte Pantalla entonces? Sí Para que lo vean Por favor Para que lo vean Los compañeros Share En Tire Ahí vamos Síganme si me ven Perfecto Bien Esta es mi toma Yo generalmente Me tengo Me dejo todo Bien ordenadito Eugenio Un momentico Dale a height Ahí donde pones height Así no te molesta El En la parte inferior Ahí height Vale Bien Este es un modelo Medio trucho Que hice Pero bueno Lo hice rapidito Para mostrarles el ejemplo No es que esto es una pieza Increíble El masterpiece Pero es fácil Para ver el ejemplo Que quiero mostrar Nada más Sí, o sea Iba a poner un tarro De talco Pero esto me pareció Un poco mejor Sí, sí Perfecto Para mostrar nada más Es un ejemplo Bueno Este es mi modelo Hi-Res Que básicamente Que básicamente Lo que les contaba Tiene este Arbolito rapidito Que le hice No es mucho más Tato de chonblender Y después me hice Una retopo En low poly Super low poly Que Ahí tienen los uves Sí O sea Siempre recuerden Que esto se va a lucir bien Si tienen un buen espacio De textura ganado O sea Si ustedes tienen Un espacio así Y la verdad Es que van a perder Mucha cantidad de memoria Y espacio Disco rígido Sin sentido De hecho Este se podría Estuvimos hablando En un par de jornadas Del Texel Density Y todo esto O sea que Exacto Listo Lo que pasa es que Acá se va a notar mucho O sea Yo hice pruebas Con una ganancia De punto 5 A punto 6 Punto 7 Y punto 8 Y punto 9 Y los resultados Cambian mucho Así que Bueno Listo Dicho eso Así funciona Este es mi Low poly Le hice un cache Es super importante Tener un cache Aunque sea el cache automático Vale Para la gente Que no lo sepa Aunque Los usuarios De aquí Suelen tener Un nivel medio avanzado Pero un cache Simplemente Es eso Pues una jaula Que hay alrededor Del objeto Para delimitar El trazado De la predicción De rayos Sobre el modelo De alta Si Lo que le va a dar En esto Es una suavidad En Más que nada En los ángulos Es donde nosotros Vamos a decir Cómo vamos a proyectar Es la relación Entre los tres objetos Entre el alta El low poly Y el cache Es como El que va a ser La unión De las tres líneas Para el trazado En casos como este Se va a notar muchísimo En casos Esto De angulaturas Ahí La diferencia Es brutal ¿Qué es lo que pasa? El substance Lo hace automáticamente Nosotros en Blender Tenemos un baker Que es bastante Más complicado No es tan plug and play Entonces un cache La verdad es que La vamos a sufrir Bastante Yo lo que me hice Es un script No es addon Pero es script Que lo que hace Es crea automáticamente Un cache Según la medida Que nosotros le pongamos Vale Muy importante Eso que acabas de decir Ahora A hilo con una pregunta De Frank Que dice Que margen Del cache Le das Con respecto A la topología Original Con lo cual Ya la respuesta Está respondida Es automático Con su script Vale En realidad No Lo que dice Está correcto Está muy bien No importa el margen O sea Vos le podés poner Tres kilómetros El tema Es la distancia Porque pongámosle Que nosotros tenemos Un vértice acá Nuestro lowpok acá Y nuestro cache acá Lo que se traza Es una línea Entonces Si yo Este es el cache Lo pongo acá Esto va a trazar En otro lado Entonces No importa la distancia Que hay De la amplitud Del cache Lo que importa Es que nada Queda fuera del cache Y que esté hecho Con Con Este tema Igual lo podemos hablar Horas Porque hice Un montón de pruebas Es muy divertido El tema Y es muy Muy complejo Pero me parece Que da para hablarlo Para el rato No sé si les quiero Sí, igual No, no Aquí se dan Jornadas técnicas Muy duras Para que te hagas una idea Estuvimos hablando Durante cuatro horas Del FBX O sea que Para que te hagas una idea No te preocupes por eso Tampoco es cuestión De que te quieras extender Ahora Ni robarte tu tiempo Pero Pero si quieres Recrearte un poquito Con respecto A lo que tú Consideres oportuno En el tiempo que tú quieras Para nosotros Es importante Con una demo fácil Nosotros Pongámosle Que nosotros Tenemos acá Una especie De pared ¿Sí? Nosotros tenemos Acá un cage Que va por arriba ¿Sí? Tenemos vértice 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 Y nosotros Acá ponemos un cage El cage tiene vértice Acá Vértice Acá Esto está unido Entonces lo que va a hacer Esto es Va a trazar Entre este y este Y va a golpear acá Entonces ahí es donde Este va a tomar el color Esa es la línea que toma ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros Ponemos este punto Acá Esta proyección La termina siendo acá Lo que conocemos como Eskiwin Queda muy Muy mal Muy mal Sobre todo cuando tenemos bordes Que no tienen Su división Por ejemplo Un borde de 90 Si nosotros le ponemos Hacemos esto Ahí cambia la cosa ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cage La proyección que tiene Va a ser una proyección En este sentido Flecha acá Flecha acá Por las normales Esto va a quedar Como más Suavizado Porque va a Completar el ángulo De 90 grados Que hay Entre esto Y esto Tenemos un ángulo acá De 90 grados Entonces El punto de acá Y el punto de acá Hace que esto se suavice Y este Es proyectado De forma Perpendicular A la coplanar Exactamente Entonces Por eso es como Bastante importante Que Que se trabaje Con un cage Por ejemplo Si ven que no trabajan Con un cage Y trabajan ángulos De 90 grados Sin su división Intermedia Van a ver unos Artifacts Asquerosos Muy feos Entonces Lo que hace Es Ayuda bastante A la proyección Ok Lo que yo hice Con este Cache Con este Perdón Con este script Es Que calcule Un cage automático Que no más Ni menos Que agarrar esto Duplicarlo Y hacer una especie De push Un alt-s Un alt-s Haces Una escala Normal Si Una escala Lo que pasa Es que Se lo va a dar Con la distancia De esta Entonces va a ser Exactamente lo mismo Que tener este número O sea Esto es como Crea una previsualización De este número Del automático Yo generalmente Lo uso automático Pero si ustedes Quieren ver ¿Qué es lo que pasa? Tocan ahí Y les creo Un cage nuevo Entonces Con esto Ya están viendo ¿Qué es lo Que se debería ver En este número? Bueno, yo a veces Lo que hago Es voy subiendo Y voy creando Cage Hasta que queda Todo adentro Una vez que queda Todo adentro Es más Puedo borrar Este cage Y calcular Simplemente Lo uso De previsualización Porque si no Me tengo que estar Poniendo Con el querido Con la regla A ver ¿Cuánto va De acá a acá? Y que no me quede Nada raro Y Ah, 27 Uy, 27 Perfecto Me dio genial Listo Entiendo Pero a veces Es mejor Verlo Físicamente Y que no me quede Nada fuera De este fucsia Que tener que estar Calculándolo a ojo Prueba y error Entonces me dice Esto Ya está Una vez que funciona Lo borré Y ya está Ya sé que esta medida Es correcta Sí, soy re obsesivo Perdón Pero No, no Perfecto Perfecto Si es que si no Luego salen artefactos Es que es el tema Luego vemos Por qué se me dobló La normal El esquí No Por qué se me distorsiona El waving O sea Todas esas cosas Son importantes De destacarlas Vale Primero entonces Te has creado Hasta la fecha Por conocer ese workflow Te has creado el cage Con el script En este caso Vale Has envuelto en ese Ese objeto En la jaula Vale En el cage Y a partir de ahora Seguimos con esto A ver Después tenía otro script Ahora que me acuerdo Me parece que lo dejé abandonado Que te trazaba las líneas Para ver exactamente Cómo proyectaba el cage En el low res E impactaba En la cara Del high res Era muy bueno Era muy bueno Pero ya estaba oscilando fino Pasa que estas cosas Las todas No nos quedé aburrido Listo Entonces Nosotros tenemos Nuestro low res Y todos nuestros high res Habría que proyectar Todas estas porquerías En este Siempre y cuando No elijamos el empty Porque el empty No lo vamos a querer usar Entonces lo que podríamos hacer Es Nunca seleccionar un objeto Que no sea el tipo mesh Entonces Seleccionamos el low res Selecciono los del mismo tipo Y vamos a setear El render Bueno Lo primero Yo generalmente No le pongo más de 8 Pero Está en el gusto del consumidor Siempre empiezo de 1 Para que el render Me dé rápido Para ver que está todo bien Y después cuando ya lo tengo Le doy al render final No tarda mucho Pero prefiero trabajar más rápido Entonces Lo primero a setear El render De acá no hay más nada No hay más nada No hay más nada De acá Quizás a veces Le pongo 1024 Para que me cubra los bordes Que no es necesario Pero lo hago Porque soy un obsesivo Y Cage Esto es súper importante Una vez que tengo todo esto Voy a marcar los canales Que quiero bequear Base color Metálico Brushness Y normal El resto obviamente No los estoy usando Porque no tiene sentido Y Le pongo un tamaño chiquitito Que es de 512 O sea 512 Por 512 Y con esto Pruebo rápidamente Que lo que me esté dando Está bien Y este Select to active Es exactamente el mismo Que este de acá ¿Qué quiere decir? Que se puede bequear El objeto en sí mismo O se puede bequear El objeto con referencia A otros objetos Que es este el caso Si ustedes no tildan esto Va a bequear Sobre el mismo objeto O sea Todo el árbol gigante Que tiene Lo va a simplificar Lo va a simplificar A la cantidad De canales Que acá estén tildando Listo Una vez que lo tienen Obviamente Yo les diría Siempre trabajen Con la terminal Para ver qué pasa Base color Un segundo Casi dos segundos Tuku 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 Listo Ya está Terminó Entonces Una vez que lo tienen Vamos acá Y como a mí Esto era una tarea Que me estaba tomando Mucho tiempo De tener que cargar Todos los materiales Me iba acá Seleccionaba este El principal Buscaba PBR Y ya me lo conectaba todo ¿Ese es el equivalente Del control al S? ¿O es algo Que tú has programado aparte? No Lo programé yo Está hardcodeado Vale, vale, vale Sí, está hardcodeado Para la herramienta O sea, está pensado Para que trabajen De esta forma Que es lo que hacemos Todos siempre Una vez que bakeas Las cargas Y tiene que tener Alguna extensión Sí, eso sí, ¿verdad? Una extensión Para que lo reconozca O Lo hace automáticamente Porque va a tomar De acá O sea, cuando hace el bake Lo va a hacer Desde acá Va a crear una carpeta Donde está el blender Que se llama image Ah Y adentro Te va a crear los EXR Que no se Porque te lo crea el solo Qué bueno Claro, o sea Ya te los deja guardaditos Este no va Este no va Este no va Porque son viejos Entonces te crea Estos cuatro mapas Que los creo Hace un minuto Además súper rápido Si no le pones mucho Anteoleasing Sí De todas maneras Como les digo Siempre es mejor Trabajar en baja resolución Y en bajos empleos Para hacer las pruebas Claro, para hacer las pruebas De todas formas El bajos empleos Bueno, ahora te pregunto Más a fondo Que quiero ver Ver el workflow Y luego ya Entramos en Un sample 10, 25, 250 Vale Vamos a ver Si esto lo abre O no lo abre Bueno, acá está el mapa Bueno Uno de los problemas Que van a tener con esto Es Con las superficies Las superficies No tienen Anti-aliasing Es un tema de Blender Que lo tuvo siempre Lo tiene Y posiblemente Lo vaya a seguir teniendo ¿Por qué sucede esto? Cosa que no sucede Con las texturas El anti-aliasing Solamente Trabaja sobre las texturas Si hay un cambio De superficie Por ejemplo De acá hasta acá Que es donde esta superficie Corta Y pasa a otra superficie No tiene anti-aliasing Corta directamente En serruchito Entonces Lo que hay que hacer Que es lo que hace El substance Pero nadie se entiende Nadie le da bola Es Lo renderea A cuatro veces más O dos veces más O X veces más Y después Lo escala menor Hace un Down 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 Sí Exactamente Que es lo mismo Que agarrar esto Ponerlo en 2048 Y después salir Escrita O cualquier programa Y escalarlo para abajo ¿Por qué? Un down Grading Sí Ahora vamos a ver Que va a tardar Un poquito más Porque le puse 2048 Acá ven que va Ya está tardando más Por aquí Mientras se carga Dice por aquí Fran ¿Tiene un equivalente Al Curva Tour Ambient Occlusion Thickness Mapas que pueden ser De interés Para luego hacer Composición Con ellos? No exactamente Porque esos mapas En realidad son Como Las verduras De la ensalada O sea Esas son las cosas Que ustedes Se las tienen que preparar Para hacer los materiales Esto lo que hace En realidad es Dejar el producto final A un asset Lo que hacía Creo que se llamaba No me acuerdo O sea El Text Tools O un plan Sí Text Tools Lo que pasa Es que no me gusta Como lo hacía Pero sí Exactamente Bueno Lo que hacía eso Es generar elementos Para que ustedes Puedan generar mapas Para hacer texturas Esto en realidad Lo que hace No es que hace La textura en sí Lo que hace es Brequear Los principles Eso es lo que hace O sea Que es una función Que puede servir Pero no es exactamente Lo mismo Es más grande Y puede ser contenido En sí mismo Bien Ahí ya está Por terminado Claro Si realmente Tú los canales Que tienes ahí Son todos los canales Todos los inputs Que tiene el principal BSDF O sea que Exactamente O sea Es la idea De que esto sirva más Para terminar el asset Que para hacer un material Yo generalmente Me hice scripts Para crearme Los canales Esos que recién comentaron Como un ambiente Oclusión Opa Crash Me hice Esos Unos scripts Que en realidad Lo que hacen Es crearte mapas De De cavidades Mapas de ambiente Oclusión Entonces yo después Los uso esos mapas Para hacer mis materiales Y después lo Viqueo todo En el mapa PBR Claro Pero no es que Que esto Bueno y esta También es muy bueno Para hacer tiles Porque podes sacar Exactamente Los mapas Con un normal map De 3D Que no es el mismo Normal map Que te puedes sacar El crazy bump O cualquier programa Que se basa en una foto Claro O sea que Los normal maps Quedan impresionantes Para tilear Impresionantes Si Pues mira Eso Eso para invairo Es una barbaridad Lo que acabo de decir ahora Javi Hazme un favor Para que se vea mejor La conexión Vamos a Que lo importante Es Eugenio Vamos a quitar La cámara nuestra Y así le damos El más ancho de banda A Jitsi Que ya sabes Cómo funciona con esto Muteamos la cámara Exacto Bien Esos son los problemas De no haber ajustado El cache Claro Se te ha movido Se te ha desplazado Sí Que es normal De hecho Substance Lo recontra Hace esto Pero bueno Obviamente Se puede arreglar Sí Dándole más definición De malla El skewing Es algo que es muy habitual Eso es el skewing Famoso Sí Yo no A ver Lo resuelvo otra manera Pero quería poner un ejemplo Bastante difícil Para no hacer La clásica Te muestro el ejemplo Perfecto Sí No Has hecho bien Yo odio eso ¿Sabes? Todo va sobre ruedas Y todo funciona Y cuando tú lo vas a hacer Es una Es una Bueno Es lo que es Claro Y esto no es que solamente Lo vamos a ver Justo en el ángulo Donde se hizo el bake No Esto se tiene que ver Así Y se tiene que ver así Bueno De todas maneras Yo lo quería mostrar En la herramienta Pero esta es una de las cosas Que hay que tener en cuenta A la hora de usarla Es la importancia Que tiene el bake En todo esto Entonces Si nosotros lo vemos Vamos a tener Un mapa de base Sí Vamos a tener El de metálico Rushness Y normal Obviamente Todo está en En linear En XR O sea Se ve súper bien Pero si tienen problemas De memoria Van a tener que pensar En bajarlo Después a otro formato El XR ¿Por qué XR? Que todo Un poco Para que lo sepa La comunidad también ¿Por qué XR? Puede ser el único formato Que no trae dolores de cabeza O sea Y realmente Tiene un rango Increíble No tiene perfiles El normal map Al tener mucha más información No trae problemas De artifacts La verdad que Son formatos Ultra buenos El único problema Es que al ser flotantes Cuando lo descomprime Memoria La memoria Se va Se va Se va Se va lejos Se va de viaje Sí, sí Sí, pero si tienen Si no tienen problema De eso Tienen un trabajo Chiquitito La verdad que yo Ni estaría lidiando Con los malditos PNGs Y sus Noncolor data Y esas porquerías Que no están buenas Sí Fíjate Una cosa Que me ha llamado Mucho la atención Has hecho Ese bake Súper rápido Porque yo me acuerdo Javier ¿Cuánto tardábamos Tú y yo Que yo dije Yo ya no hago más Bake en Blender No Te podía ir a preparar La cena Tranquilamente Sí Como lo que Estábamos diciendo Al principio Tardaba más o menos Lo mismo Que abrir 3D Studio Max Vale Pues Lo dejamos Y a mí Lo que me sorprende También es una cosa Eugenio Y es el tema De que prácticamente Samples No has puesto Muchos Y Has hecho un bake Del albedo Realmente bueno Es que en realidad Es todo lo que Entra en la En el input No No es mucha Ciencia en realidad Lo que hace Es mezclar Alvidos Nada más Pero el albedo Ya te digo Que has puesto Pocos samples O sea Cuántos has puesto Al final No sé Has puesto muy poquitos Y el mapa de difuso Se ha bakeado Exactamente igual No, no Es que no vas a tener Muchos problemas Con eso De hecho Hasta le podés Podés poner dos samples Y ya se ve bien Porque en realidad No es que está haciendo Algo tan complicado Claro Porque la gente Por ahí Con el mapa de difuso He visto gente En tutoriales Además no voy a decir Nombres Porque está muy feo Pero gente De habla inglesa Que 250 samples El nivel de samples Hay que subirlos Claro Para un mapa emisivo Con un sample Ya está Claro Pero Es porque Lo que está haciendo Es tirar un render Sobre Está tirando un render Para quemar los mapas Pero aquí Lo que se está haciendo Es una transferencia De información A través del shader Exacto O sea Acá no hay cálculo De raytracing Eso es lo que te quería decir Que aquí no hay cálculos De raytracing Para bakearlo todo Porque el addon De Eugenio Lo que hace precisamente Es hacer la transferencia Al de baja De una textura Que está desarrollada Desde dentro De los cycles O sea que Claro Claro Lo único que va a hacer Es transferir imágenes De uno a otro No hay más que eso O sea Si hace un raytracing No lo voy a negar Pero no hace No hace cálculos extras Como Cuando ustedes calculan El albido Multiplicado Por la iluminación De entorno Ni nada Claro Acá se calcula El valor De la conservación De energía En el caso del albido Y nada más O sea No le hace falta Meter en la ensalada La iluminación Global de la escena Claro Eso luego Se le puede añadir Después Cuando montemos El shader Nosotros ya Le damos Todo eso añadido Lo que pasa Que claro O sea Ustedes lo que necesitan Es el valor De cuánta energía Va a conservar La superficie Y cuánta va a rebotar Que es el valor Del albido Después ustedes Cuando lo meten A una escena real Y ahí es donde Tiene sentido Porque lo que hace Mucha gente Que es lo que hablaba Hace mucho tiempo Con Guess Que quizás lo conocen Que en realidad La gente mete Las fotos Con la iluminación Embebida Entonces agarra Fotos de internet Que ya tienen La iluminación Embebida Y ya tienen Un color que no va O sea El albido Es un número Claro Claro Están Están Viéndolo mal El albido Es un Es un valor De conservación De energía Entonces ahí Es donde cambia Les queme la cabeza Ya sé ¿Qué tienes por ahí? Que veo que estás ahí Trasteando con carpetas Que no te vas a enseñar Ahora Si podía mostrarles Algo más Pero no tengo Muchas cosas O sea Si tengo cosas Pero no las puedo mostrar Por un tema De legalidad No te preocupes Se entiende perfectamente Pero no lo tengo Si no tengo el ejemplo No tengo las escenas A ver este Si creo que estamos Creo que estamos De suerte O de mala suerte Por ejemplo Este modelo Es Es un ejemplo Re tonto Para youtube Pero ustedes Podrían hacer Por ejemplo Con esta herramienta Podrían hacer un pile Y esto Vapearlo Con sus normales Directamente Sobre una Sobre una grilla Entonces Después podrían Llegar a usar El tile En una malla Super más grande Mucho más grande He visto que has utilizado Un plano negro Para utilizarlo Como una máscara Me imagino El plano negro Es el que va El que va a bakear Ah vale El que va a bakear Vale 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 Que pensaba Que lo haces Vale Y ahora Ni funciona Pero vamos a probarlo Esto lo hice Para Estás con CPU También Eso no importa ¿No? No Porque el bake Creo que no lo puede hacer Por GPU Creo que No sé si esto funciona No sé No tengo ni idea Alpha 2 Bueno Vamos a probar Si funciona Y si no funciona No funciona Bien A ver esto Vamos a hacer una cosa Vamos a Darlo Vamos a borrar Todo esto Porque esta escena No No la he probado Bien Ah está Funcionó Entonces tenemos Ya terminó Tenemos el olvido Tenemos un mapa De altura Que no sé Cómo hice Para sacar esto Ah no Es de subsurface Rushness Transmisión Que transmisión Debería ser el alfa Emisión no tiene Alfa Y otra emisión Que no sé por qué Está acá Porque debe haber Duplicado el mapa Pero Si se dan cuenta Ustedes después Podrían llegar A agarrar esto Y Tilearlo Y podrían tener Una microsuperficie Para una tela Obviamente Esto está mal hecho Lo hice Lo hice En 15 minutos Para mostrárselo A un alumno Para ver Qué es lo que podía hacer Porque él necesitaba Hacer una microsuperficie A veces ¿Qué es lo que pasa? En internet No encontramos En CC0 No encontramos Las texturas Que buscamos Y hay que fabricarlas Entonces él me decía No hay forma de fabricarlas Si yo no tengo la textura Yo me arrancaba los pelos Y le digo ¿Cómo que no? Le digo Si tranquilamente Podés hacerlo vos Hacete vos tu textura No, pero ¿cómo hago? Y haciéndola Le digo Trabajándola Entonces La forma que hubo Fue mostrarle Esta técnica Y ahí entendió Que él podría Él podía llegar A fabricar Microsuperficies Y es usarlo De base Una vez que lo usaba De base Le podía agregar Arriba Un scalp A la tela Le podría agregar Diferencias Le podría Poner Más mapas Con normales Para hacer Las costuras Exactamente Se empezó a dar cuenta Que hacer Un material No era solamente Poner una textura Con displacement Sino que también Era un Bueno, ya está Se las voy a mostrar Ya fue Yo lo veía Lo veía venir Yo estaba esperando Que Eugenio Se calentara un poco Y diga Venga, a ver Terminó Vamos a mostrar Es ¿Cuál? Creo que Debería ser No, este no es Estoy a estar En cualquier lado Snow 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 Das clases Eugenio Intento que no Pero a veces Lo hago por amor Porque hay gente Que lo necesita Y tengo ganas De hacerlo Por eso Nada más Hay gente Que le pone Mucho amor Y tiene muchas ganas De hacer cosas Entonces lo hago Más que nada Por eso La plata La verdad Que no Me interesa En ese punto A ese nivel Bueno Esto sería Compo y CDL Vamos a ir a Modeler Vamos a ir acá Y vamos a ir A la última pieza Que hice Que es esta Ese es el muñequito Del videojuego Ah, sí El de Snow Bros Snow Bros Exactamente Mítico, sí Esto Es un Tile Bueno, este Tile sí Lo bajé Pero yo lo que le decía Era Tileas la base Y después Le empezás a agregar Cosas como Normal Maps Entonces él me decía Pero estas posturas Estos frunces Que se hacen acá Son un problema Me decía ¿Cómo los hago? Entonces Mientras yo lo hacía Se le iba mostrando Y yo le dije Bueno Te haces un tile De esta forma Me modelé esto Rápidamente En 5 minutos Con el scalp Sin usar los pinceles De dobarro Voy a decir algo Que va a ser Incendiario Odio los pinceles De dobarro Ya está, lo dije No, qué bien Cada uno Hay para todo Lo oculto Yo como En escultura No controlo nada La verdad es que Yo soy modelador No Algunos me encantan Algunos de los que hizo Están buenísimos Pero los de telas Me parece que son Puro artificio Para 3 o 4 casos El resto A mí me gusta Que las líneas De la tela Vayan por donde Yo quiero que vayan O sea Sabes lo que pasa Que saber de telas Y tú lo sabes Y tú eres de los que lo hace De toda manera La tela La caída Depende del tipo de tela Es súper difícil Es un arte Entonces tú Seguramente lo domines Pero para gente Que no controla El tema este Pues igual Sé que es un asesinato Pero bueno Pero no es lo mismo No es lo mismo La tela que te da Que te puede dar Una tela De no sé Una gabardina O una tela De tipo de seda Y vos te das cuenta Por la cantidad De arrugas Claro Y eso me parece que la herramienta No es tan flexible Entonces me parece que Yo prefiero decir Bueno acá tengo un punto De tensión Tiro las líneas para acá Esta parte no toca con el cuerpo Entonces la voy a arrugar acá Está claro Que tienes el control Tienes tú el control Oye por aquí me dicen Me dicen Disculpa que te interrumpa Eugenio Me dice un compañero Como hicieron hace poquito La jornada de los decals Vale Que tenemos ahí dos jornadas Decals de proyección Y decals sobre plano Que si es un décal Lo que hiciste Sí Es un Sí pero para trailear O sea esto es lo que hice yo Sí un trim Hiciste un trim Entonces yo lo que hice después Es armar un UV secundario Y en las partes Donde estaba modelado Yo ya pensé Los edge loops Para esto Claro Lo preparaste Adaptaste el modelo Al trim Exactamente Exactamente Entonces después lo que hice Fue proyectar esto Traileado En las partes En los bordes esos En los loops Entonces me quedaba perfecto Claro O sea te quedó el alumno Con cara de 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 cómo lo has hecho ¿No? Cómo has hecho esta magia Bueno Eso es más o menos Todo Si me esperan Un segundo Que tengo a compro De la milla Es Un minuto de reloj No te preocupes Yo mientras tanto Voy hablando con Con los compañeros Estas son las cosas Que pueden fallar No te preocupes No falla No falla nada Porque yo estoy Aquí con los compañeros Bueno pues nada Deciros Mientras que está Eugenio Pignataro Que prácticamente Ya ha finalizado La jornada Básicamente De eso se trataba De que conocieras Que es Bastante rápido E intuitivo El cómo proyectar Cuando os encontráis Con un bake Que simplemente Queréis Que Queréis Transferir Ese material A un modelo De baja Sobre uno de alta Con un material Que se ha hecho Directamente en blender Y que muchas veces Decís Si que tarda esto Como lo hacemos Por el método Tradicional Directamente aplicamos El material Al objeto El que hemos hecho En alta Se lo pasamos Al objeto De baja Y nos damos cuenta Que no queda Exactamente igual Que no se proyecta Bien Bueno pues Aquí hay una herramienta Que para este Para este fin Es brutal Es fundamental Y que Bueno Tendremos para descargarlo Lo descargaremos De git De todas formas En git Se puede descargar En el git De 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 Oscuraart De Eugenio Pignataro Pero que Yo abriré Hoy Precisamente Un apartado Un canal Que se va a llamar Addons Entonces Addons para la gente Que nos seguís ¿Vale? Addons que son gratuitos Que se pueden compartir Al igual que He abierto Otro canal Que son Addons de pago Que yo he comprado Durante estos años Y que Bueno Os doy la posibilidad De que Podáis probarlo Y si os gusta Por supuesto Comprarlo Para seguir ayudando Al Es muy importante Eso Es muy importante Eso Que todos los addons Que publicamos O son gratuitos O están comprados Y estamos apoyando A esa persona Y por supuesto Cuando los tienes comprado Lo bueno que tienes Es que También te los va actualizando Es un poco el premio A respaldarlos Yo tengo En este momento Javier tiene unos cuantos Yo tengo unos cuantos Y para los suscriptores Vamos a compartir Los de pago Y para los que no están suscritos Los que son libres Para que podáis disfrutarlos Entre ellos Pues el de Eugenio Pignataro Que ha sido un placer Eugenio No te preocupes No ha sido un problema He dado tiempo Para oxigenarte Para hacer tus cosas Y también a mí Para Para compartir Con los compañeros Este momento En el que Bueno pues hemos aclarado Para que sirve Este Para mí valiosísimo Adonbake PBR Porque mucha gente Se puede preguntar Bueno Pero Si ya tenemos La sustancia esa Directamente Yo se lo puedo aplicar Al modelo Al modelo De baja No Porque el modelo De baja Pues tiene ya El modelo de alta Tiene una geometría Adaptada Para que funcione Muy bien Esas texturas Que Eugenio Ha ido disponiendo Y el de baja No El de baja No le hace falta Esa geometría Ya que lo que le proyectamos Es un bitmap Sin más En este caso A través de un formato Material PBR Con los diferentes Materiales Que comprende El PBR En formato X EXR Es un formato Como me comentaba Como nos comentaba La jornada Eugenio Pinataro Pues mucho más potente Más versátil Tiene un alto rango dinámico En fin Todas esas cositas Que comprende El formato XR Que el XR Es open source Como el GLTF O como es eso Como está Eso Eugenio Si Ya eso Va Si Es open source Es un formato Que está bastante bueno Con sus pros Y sus contas Pero La verdad es que funciona Súper bien Sobre todo Uno de los temas Es que cuando las imágenes Empiezan a traer Por ejemplo El JPG El PNG Algunos tips Tienen el perfil La imagen Ya empieza a tener problemas Porque tienen que empezar Diciéndole Qué perfil tienen Cómo ponerlos En cambio El XR En este punto No les va a traer problemas Es un formato Más que nada Para llevar datos Nosotros siempre estamos Acostumbrados A pensar en colores Sí Y pensar Que el color Que nosotros le ponemos A la paletita Ahí Es el color Que va a tener Que salir final En el render Y es un error gigante O sea Lo que nos permite El XR Es empezar a trabajar Ya con valores numéricos Y con stops Por ejemplo Para casos de luces Y ese tipo De cuestiones Hay formatos increíbles Te digo Que el formato Es increíble Es el GLTF Le veo mucho futuro El formato Colada Es un formato Que también Es brutal Igual Te carga Un formato Para una geometría 3D Una malla 3D Que una imagen O sea Que Hay formatos open source Que son súper útiles Y que la gente No utiliza mucho La LEMBIC No sé si tú has utilizado La LEMBIC Es un formato Que a mí me gusta Para partículas Y todo esto Sí, sí Claro Todo tiene sus cosas A ver Quiero que Te lo puedo mostrar Si Esto Si no lo comparten Después Yo lo puedo compartir Ahora Para que lo vean Venga Ya que estamos aquí Ya estamos en la reta final Que tampoco le quiere Eugenio robar más tiempo Para ver algo De cómo queda Bueno Esto es un Flowres que hice Sí Que es para unas simulaciones Que tenemos nosotros Y esto está hecho Está bien Es un cono Es una pavada Pero si ustedes lo ven En realidad Estos bordes Que es lo que yo decía antes Con un cache Y con un Con un tratamiento adecuado A veces podemos bajar Una cantidad de De geometría Brutal Y no digo que solamente Sirva para hacer Assets para videojuegos Creo que sirve también Para pensar un montón De cuestiones O sea No hace falta Que usemos siempre Grandes cantidades De unígonos Eso es a lo que voy siempre Tratar de bajar La cantidad Usar la cantidad Justa de puntos Y reforzar Con los mapas Que en total Los mapas Hay que usamos igual Claro Tenemos una jornada Que la vamos a dar No sé si mañana O la semana que viene Porque tenemos pendiente La de proyecciones Que tenemos Dos partes De esa jornada Que es la de los stream Y la verdad Es que Cogemos a modo De Nos hemos quedado oscuras Cogemos a modo Cogemos a modo De fanart Hemos reproducido Un par de muebles De Bethesda Concretamente El juego Fallout 14 Los hemos rescatado Si ves el modelo De 76 creo que Si ves el modelo El modelo Es un modelo Yo casi diría Que roza low poly Tiene muy muy pocos polígonos Pero claro Utilizar los trim En los sitios adecuados Y además con un trim Que sabes tú Que con un trim texture Puedes hacer maravillas Con solo una textura PBR Y te luce Y te viste Además lo estaba viendo Yo una persona Como anticipo Y ha dicho Eso Claro Lo ve ya vestido Con los trim ¿Eso es de baja? Imposible Claro Te acercas Depende de la distancia El screen size Que vamos a utilizar Depende del tipo de juego Al que vaya dirigido Hay un montón de cosas Que hablar de esto Y cuando lo ha visto Pensaba que eso estaba Esculpido Digo ¿Qué va a estar esculpido? Estos son todo trims Y esto es un fake Esto es un engaño Para el ojo humano Y lo que decías tú La disciplina De engañar al ojo humano Es fundamental Para Ya no solo por razones De performance Sino también por razones De optimización de trabajo Es que no hace falta Muchas veces Enrolarte en un trabajo A menos que vaya a ser impreso Que también cada uno Tenemos que saber Para qué va a ir dirigido Ese trabajo No es lo mismo Que a ti te encarguen Un personaje Para imprimirlo En una impresora 3D En STL Que para un videojuego En fin Cada cosa tiene su formato ¿No? Claro Claro Y una cosa que me decía Una vez Uno de los Mentores que tuve Es que la magia Del artista digital Es saber engañar al ojo ¿Sabes cuál es El efecto precisamente Como decía Carolina Jiménez Al hilo con tu mentor El mejor trabajo CGI ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El que no se detecta El que no se ve Dice demonios Tantas horas Han estado trabajando Durante casi Un año 100 personas Para que nadie detecte esto Para que la gente confunda Y piense que es una toma Hecha con una cámara ¿Sabes? Es como las tomas de Spawn Yo sé que tú no eres muy amante De Marvel y tal Pero tú ves tomas de Spawn Que es todo Completamente CGI Y hace unos años Eso se detectaba Era horrible todo Y yo pensé que lo de Spawn Era pues eso Un actor Que tal Y porque no se notaba Absolutamente nada Sobre todo lo que yo me fijo Son en los envirios Y decía Pues son coches Tal Qué demonios coches Era todo CGI O sea Bueno Tuvimos En nuestra primer Gran película Avatar Vos veías los escenarios Y decías Si yo no supiera Que las islas flotan Esto para mí es real Es verdad Sí, sí, sí Es verdad ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, ahora me pasó lo mismo Cuando vi las tortugas ninjas La 1 Y la 2 Me parece todavía mejor Pero ves a los bichos esos Y decís Guau Es increíble Lo que logran Con Con todo esto Vos veías la de 1993 Eran unas ranas horribles Pero bueno Ahora decís Todo esto es increíble Hay partes que decís No sabés si es real o no Bueno Es fantástico Pero bueno Ahora me parece que lo que faltan Y con esto Ya no quiero meterme más en el tema Pero me parece que faltan más ideas buenas Bueno pues Eugenio Como veis Es una persona Creativa Es una persona Que no tiene Pelos en la lengua Como tiene que ser Es una persona Que lo que dice Que lo que piensa lo dice ¿Por qué no? Porque ya estamos hartos Del contrato social Y de lo políticamente correcto ¿Vale? Es un súper Es un súper Para mí Es un gran artista Como veis Pues una persona Como tiene que ser Cualquier persona No solo él Sino cualquier persona Humilde Sencilla Y con ganas De compartir Sus conocimientos A la humanidad Y va a decir Al servicio De la comunidad Al servicio De la comunidad Que es un poco Lo que intentamos Desde hace ya Mucho tiempo No solo en Routo Environment Artist Sino también En Punto Blen ¿No? Así que Eugenio Creo que quieres Apuntillar algo Apostillar algo A ver Sí Hay algo que me quedé Pensando Que el otro día No te lo pude decir Y me quedé Con un poco Pero me lo vas a decir Aquí delante de todo Como te dije Que no tenías pelos En la lengua Digo Venga va Dispara A ver Creo que Todos los problemas Que tuve en mi vida Fueron por decir Las cosas así Pero A ver ¿Por qué vos me decías Sí Deberías Sugerir un Discord Y eso A mí me parece que A ver Lo que es Herramientas Y la comunidad Me parece que Se formó algo Súper bueno En Blender Que es Medio la La idea De Tom Y de mucha De la gente De la comunidad Que es Hagamos algo Para todos Y que es algo Que nos va a hacer Que nosotros Podamos trabajar Compartirlo Y me parece Que el software En sí Debería ser así Me parece un caso Súper particular El software Porque Aparte el software Otra de las cosas Que tiene Es nuestra privacidad Que me parece Algo súper importante Que hoy por hoy No tenemos que olvidarnos Nuestra libertad Y nuestra información Privada Y todo eso Entonces me parece Que es uno De los grandes puntos El software Se tiene que tratar Para mí De forma más comunitaria Ahora Si vos me decís Vas a Necesito No sé Que me modeles Esta botella Yo te digo Bueno Yo lo que te voy a vender Son mis horas Y ahí sí Es donde creo Que necesitamos Necesitamos cobrarlo Y necesitamos El capital Que también hace Que nosotros Podamos comer Pero me parece Que lo que es herramientas Software Y todo esto Tiene un trato Muy Muy Distinto Al resto De las cosas Eso es lo que yo También quería terminar De cerrar La diferencia De la comunidad Y software En todo sentido ¿No? Pues Pues sí No, no, no No me dejaste Porque estoy pensando Que yo me acerqué A la comunidad De Blender En la Blender De Iberia De Murcia Yo venía de Autodesk Yo era Autodesk 100% Y no vamos a hablar De mí Porque yo no soy importante Ni interesante En esta entrevista ¿Vale? ¿Cómo? Pero sí que es cierto Sí que es cierto No, yo soy un monito Que da vueltas A no sé cuántos Miles de kilómetros Por hora A través de la Tierra Soy un punto En el espacio Genio No soy más que eso Bueno Entonces Lo que pasa es que De vez en cuando El monito da guerra Ya está Y se escucha A lo lejos Es un gruñido Pero sí que es verdad Que para mí Lo más importante Entonces fíjate Qué comunidad tenemos aquí Que me está diciendo Eugenio Sácale los colores A Neuser Venga Tú te crees Eso es lo que tengo Tú cría hijos Que luego Te harán disgustos Bueno pues Fuera bromas Yo cuando me encontré Con la comunidad de Blender Te lo digo en serio Además tengo el primer vídeo Cuando arranqué en Blender Y me di cuenta Que esta comunidad No la había No había visto En toda mi vida Una comunidad tan generosa Como la de Blender Exacto Y yo lo vi en la Blender De Murcia Pero lo fui confirmando A medida que fueron pasando Los meses Y los años Y a fecha de hoy Mira que yo he estado En conferencias de Autodesk Porque yo llevo Te digo Trabajando con Autodesk Mal que le pese a alguno Mal que me pese a mí También Por todo lo que he vivido Con Autodesk Cosas buenas Cosas malas No todo ha sido malo Con Autodesk ¿Vale? Ha sido muy bueno Pues que para mover Autodesk He tenido que comprar Yo no La empresa Equipos y buenos Con lo cual he podido Tener la oportunidad De probar Otros programas Con esos equipos Pero ¿Por qué? Porque para mover Autodesk Había que tener un buen equipo ¿Vale? Por ejemplo Un Smoke Para mover el Smoke O el Piro O cosas así Vale Sí Entonces Yo me acuerdo De las conferencias Que yo tenía con Autodesk Que eran muy muy diferentes A la que yo tuve con Blender Donde toda la gente Era como Tío Éramos soñadores Con ganas de hacer las cosas Igual te encontrabas Una persona Que tenía una calidad Artística y técnica Brutal Pero que no era un Iba a decir una palabrota Pero que no era un Un soberbio ¿Sabes lo que te quiero decir? Me he encontrado La comunidad Con gente muy humilde Con un potencial brutal Eh Y con ganas de ayudar siempre Y eso En Autodesk Te digo una cosa A mi compañero Eso No lo he vivido yo En casi 20 años O sea que Te doy toda la razón Con el tema de la comunidad No es que me hayas dejado así Con Sin palabras Sino que me has dejado Reflexionando Mirando el pasado Retrospectiva De 20 años atrás Y el cambio Que yo experimenté Cuando fui con mi hija De 15 años A la Blendiveria de Murcia Que sabes que es un encuentro Que hacemos aquí en España Como otros encuentros Que hay en diferentes Países Y fue increíble Y luego la comunidad A nivel internacional Pues hoy estoy hablando contigo Pero igual que contigo Hay gente con una calidad humana Por regla general Que solo la puedes encontrar En una comunidad Como la de Blender Y eso es verdad O sea Yo creo que Siempre hay algún Contrapunto Pero bueno Claro Eso es lo que iba a decir Quizás como que A veces los englobamos mucho ¿Qué es lo que me pasaba? En XSI La gente por ejemplo Va muy rabiosa del conocimiento Nadie te daba algo Si no te cobraba primero A ver A mí no me parece mal Vender el conocimiento De hecho Le voy a pegar a Juan Pablo Boussa Juan Pablo Boussa Me enseñó a ruñar Y yo le pagaba las clases Tú fíjate Cría amigos Y soy muy amigo ¿No? Juan Pablo y tú Sí, sí, sí Juan Pablo El señor que no usa zapatillas Entonces Yo le decía Bueno Hoy se enoja Porque me dice No, ¿por qué yo te cobraba? Ahora me siento mal Bueno, y sí No, está bien Te lo hubiera hecho gratis Pero no te voy a devolver el dinero ¿No? No, no Porque creo que Porque creo que no lo merecemos Vamos No, no, está bien Yo le dije nada Me parece bien Es tu tiempo Es tu conocimiento Para mí hay que cobrar El tiempo y el conocimiento No A ver Sí, en otras cosas Uno también elige Y uno es libre de elegirlo Pero A veces Está bien Uno quiere hacer algo Por el software Y lo quiere hacer gratis Y también me parece bien Mientras uno sea libre de elegirlo Lo que vi es que en XSI Por ejemplo La gente Te quería cobrar hasta por saludarte Y decís Che, bueno, pará Una vez necesito Aunque sea que seas un poco más gaucho Y me des una mano con esto Por lo menos decir No, no, no Yo no te puedo decir nada Gente muy celosa Por lo menos en Argentina Que es lo que pasaba No, no A todos los niveles A todos los niveles A todos los niveles No quiero meter a todos En la misma bolsa Había mucha gente que hacía esto En cambio En Blender Había gente que Te daba mucho conocimiento Y hasta a veces Me parece que pecaban De darte conocimiento Que no tenían Entonces ¿Qué es lo que me está sucediendo ahora? Que me parece que hay gente Que no está capacitada Pero intenta explicar cosas Y hasta el problema Que llegás a buscar Un tutorial Y están todos mal hechos Porque hay gente que Bueno, ahora se mezcló Con la necesidad de tener likes Que hacen cualquier tipo de contenido Pero lo que está sucediendo Es que hay gente Que le pone tanta onda A veces de mostrar Lo que sabe Y compartir Que te mandan Cualquier tipo de Pavada Y decís Bueno Ok, listo Ese es el problema Ahora tenemos Como sobre información Antes vos Cuando yo estudiaba Usaba LightWave Sí Usaba LightWave New Tech New Tech LightWave Lo hacía con el manual Que era un HTML Que era offline Y veías Más o menos Que hacía cada herramienta Pero no había tutorial Que te decía ¿Cómo vamos a hacer esto con esto? La herramienta sirve Para hacer tal y tal cosa Punto Entonces vos aprendías así Sabías que la información Si bien era poca Era correcta Ahora hay mucha Y es dudosa Claro Y más Sobre todo ahora Que es lo que hablábamos El otro día En un canal Que me hizo una entrevista Que hay mucha información Efectista Que vos ves cosas Que están estéticamente buenas Pero si es esto No te sirve para nada Estás abriendo un melón Como dicen aquí Grande Bueno Yo no sé si tarda cuenta No, no, no A mí me encanta Te digo esto Porque claro Yo no puedo parar de pensar En base a lo que Estabas hablando Yo creo que a Javier También estará pasando Lo mismo Y estamos cansados De ver tutoriales De De gente Que hace Un resultado Que da un resultado Pero no te explica Cómo lo ha hecho Porque realmente Ha copiado de otro Sin saber lo que está haciendo Entonces Cansadísimos Cansadísimos De ver eso Y ves el mismo tutorial Que hace lo mismo Pero igual hace La pelota roja Verde, azul y amarilla ¿Sabes? Pero no te explica El por qué Sale ese resultado Ni va parándose los pasos Ni tal Yo me acuerdo Que había un compañero aquí Cuando empezábamos Con las jornadas De modificadores Que yo me pegué El De estudiarme Los 60 y pico Modificadores a fondo En inglés En tal Y después de casi 6 meses Hice los tutoriales De los 60 modificadores De Blender Incluso los modificadores Olvidados Que son los de la primera columna Que así es como yo le llamo ¿No? Que a nadie le gustan Porque No son los que Más juego den Si no entras muy En detalle En el tema técnico ¿No? Pues yo me acuerdo Que Eso Que la gente me decía Alberto Pero es que las jornadas Escucha Eugenio Que también te lo pide la gente Quería jornadas Con un resultado Sin explicarle las cosas Y le decía Pues mira Yo esas jornadas No las hago De hecho yo puse una votación En Youtube Y le dije ¿Quién quiere jornadas? Que haga un vídeo De un resultado Sin explicar cómo se hace Así Esa fue la pregunta Ya un poco Para cortar a la gente Que quería una jornada De cómo explicarte Un Un Modificador determinado Que es bastante complejo Y Lo quería Quería solo Pues eso Tres o cuatro ejercicios Que se pueden ver en cualquier sitio Entonces Yo lo que hacía en la jornada Era explicarle Con todo detalle Para que se hagan estos parámetros Porque se hacen así Si cambias este parámetro Que tal Hombre Sin entrar tampoco En el aburrimiento En el tedio ¿No? Pero Pues igual Una jornada Que se puede resolver En veinte minutos Pues ya la convertía En una hora Con diferentes ejemplos Y querían que la hiciera En diez minutos O sea Que querían el resultado ¿Sabes lo que pasa? Nos hemos convertido En que queremos ver resultados Sobre los propios Tal vez La gente que se quiere Dedicar a esto Quiere ver Las entrañas Como tú Porque quiere entender El por qué se hace eso Porque si tú entiendes Cómo se hace algo Le puedes dar No puedes hacer solo la pelota Como te decía yo La pelota roja amarilla Sino haces la pelota roja La pelota amarilla Y el castillo hinchable ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque entiendes los principios Los fundamentos Sabes de dónde sale todo Sin embargo Nos hemos encontrado Yo creo En una generación No sé si estarás de acuerdo conmigo Que lo queremos todo Bueno, bonito Y rápido Y si es gratis Mejor que mejor Eso tampoco es Eso tampoco es Yo a esto le digo Como la sociedad De la precocidad Estamos como Todo el tiempo Queriendo ya El final No nos interesa Recorrer el camino Yo el otro día Estaba hablando Con un alumno Que siempre Me suelo pelear con él Él se pelea conmigo En realidad Que le digo No, no hay un plugin Para hacer el modelado Que tocas un botón Y esto ya está listo No hay un pincel mágico Que te hace ropa Tenés que entender Cómo funcionan las cosas Aprende Ponete a dibujar Sentate a mirar ropa Tirá un paño Arriba de una esfera Fijate cuando te bañás Cómo tus músculos Se mueven Levantá las piernas Flexioná los dedos Mirate Aprende a observar Si un artista Y después la herramienta Te toma 10 minutos Entenderla El problema Es entender la mecánica Del mundo Ese es nuestro problema Grave Después hablando De otra cosa Es La parte más esencial De las historias Que va de la piel Para adentro Pero ese es otro tema Entonces yo le digo A él Tenés que Transpirar la camiseta No esperes un plugin Que te dé ¿Vos querés el resultado O querés disfrutar Hacer el camino? Porque si no Le digo Comprate el modelo hecho Ya está Entrá Turbo Squid O pagá 100 dólares Comprate el modelo ¿Vos querés aprender a hacerlo O querés el resultado? No es lo mismo Entonces se enoja conmigo Se ofusca Y vuelve al rato Y me dice No, bueno Está bien Vamos a hacerlo Pero me parece Que estamos en esa sociedad Que es como Que quiere Tener el sexo Para la eyaculación No quiere todo el Juego que hay En lo sexual Uf, lo que me faltaba Tío O sea Yo que sueño con rosquillas Y me pones este Este ejemplo Ya estoy con calor Calor del verano Calor, calor Como a ti te está llegando el frío Pues no pasa nada Pero a mí me estás diciendo esto Y de verdad Que me estoy poniendo caliente Tienes toda la razón Del mundo Y lo hemos compartido Lo hemos dicho Javier y yo En la soledad Cuando hemos trabajado Hasta altas horas de la noche Esto exige De muchísimo estudio Esto exige De muchísima observación Esto exige De que las cosas Tienen un previo Un durante Y un después Esto es como una novela La gente quiere saber Ya el final de la novela Sin haberse leído Lo que es El principio De la misma Estamos en una sociedad En la que La que quieren Como dices tú Es verdad Que es así Quieren el like Quieren decir Bueno pues Fíjate Ya no importa Donde haya cogido yo La información Sino Mira lo que hago Mira lo que hago No sé cómo lo he hecho Porque he hecho un copia pega Pero A que te gusta A que te gusta Así que Bueno pues Si no De verdad Vamos a estar hablando Muchísimo Porque Eugenio Pues claro Es una persona Curtida Es una persona Que lleva muchas horas De vuelo Es una persona Que conoce muy bien El mundo del CGI Es una persona Que efectivamente cobra Cuando considera Que tiene que cobrar Por lo suyo Unos cobran por docencia Que lo veo también muy bien Que cobren por docencia Porque también forma parte Porque también forma parte de la decencia Y del decoro De que si se dedican a la formación Pues cobren Por su formación Pero por favor Que lo hagan bien Que yo he visto de todo también He visto tutoriales Que te cobran En Gunroad 60 dólares Y yo no hubiera pagado Por ese tutorial Ni 5 céntimos Y tutoriales Que son gratuitos Y que hubiera pagado 1000 euros Por ejemplo Para que os hagas una composición Del lugar De cómo están las cosas En este panorama Y bueno Eugenio Pues de verdad Yo sé que Eres imparable Que te tiro una pelota Y me rebotas con 3 Así que Estoy súper encantado De haberte tenido Espero dentro de unos meses Contar contigo Y con muchos artistas Para calentar Para calentar motores Para hablar de cosas Que sé que Que os competen Y que a veces Nos duele a todos los artistas ¿Vale? Y quisiera Quisiera contar Con 10 o 12 artistas Con Sebastián Cabacholi Con Juan Puerta Con Johnny Mercado Con Diego Moya Con Oliver Villar Con Oscar Jiménez Gente que está en la industria Todos los días Y que estoy convencido Que puedes sacarse De aquí una receta Ya teniendo los ingredientes Seguro que Oye Solo hay que Organizarlos un poquito Para que tengan Muestra hora Y nos llene ¿Qué te parece Esa propuesta? Nos vemos dentro de unos meses Si tú no tienes Compromisos así Muy importantes Una 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 horita y media O así Para dentro de 4 o 5 meses Que nunca se sabe Porque de aquí a 4 o 5 meses Yo que sé La vida La vida da tantas vueltas ¿Verdad? Sí Igual una hora y media Uno a veces Como que vive tan rápido Que uno dice No, no me puedo hacer Una hora y media No me puedo hacer Una hora y media Para hacer ejercicio No me puedo hacer Una hora y media Para sentarme Y pensar ¿Qué hago de mi vida? Uno como que vive Todo el tiempo Ah Es una hora y media No es nada O sea Es cuestión de organizarse Creo que el resto El que no puede dar Una hora y media No es que tiene problemas De otra cosa Que de excusas Y de ganas Así que Desde ya está el sí Bueno Pues muchísimas gracias Eugenio Ha sido un placer Estar contigo Espero que La comunidad Haya de una vez Por todas Conocido A esta A este artista A este gran artista A este compañero En definitiva Que por cierto Bueno pues Está coexistiendo Él está muy liado Con proyectos y tal Pero bueno Como bien sabéis Está en Punto Blen No le gustan las redes sociales Pero bueno Siempre está ahí Para echar una mano Un fuerte abrazo Eugenio Gracias por todo Gracias Y gracias por todo Javier Javier un abrazo compañero A ti también Aunque nos vemos todos los días Y ahora nos toca currar Hasta las 2 de la madrugada O sea que Claro Ahora toca seguir Nuestra ruta Hacia el Environment Arti No para No para Solo para dormir Esta noche currando Hasta las 2 2 y media de la madrugada Un fuerte abrazo A todos compañeros Nos vemos Y os dejamos Con los créditos Chao Hasta ahora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!